El día de hoy analizaremos algunos de los peores jefes más decepcionantes de la historia de Resident Evil. Desde un cocodrilo gigante vulnerable a las explosiones, hasta la zika de Dimitrescu que en lugar de causar impacto y suculencia, Capcom nos decepcionó de las peores formas posibles. El día de hoy comenzamos este top con un jefe que podremos encontrar en la última entrega de la franquicia Resident Evil Village. Y es que este fue sorprendente, como Capcom lanzó una gran campaña publicitaria de este juego, enfrentándonos a los seres sobrenaturales que más que parecer dignos de Resident Evil parecen de otra saga de videojuegos de terror. Y el mayor ejemplo de esto fue Lady Dimitrescu y sus hijas, las cuales causó una gran explosión morbosa, fanarts, mods y videos extraños en el YouTube amarillo. Una belleza me espera en Winterfell. Ojos azules. La mujer más grande que hayas visto. Casi tan alta como tú. Quiero tener bebés con ella. Imagínalos. Grandes monstruos, enormes. Conquistarán al mundo. Si bien estas enemigas vampiro causó un gran boom en internet, al punto de que Capcom sobreexplotaba a estos personajes en comerciales y publicidad para ellos, dándonos a entender de que nos acosaban como Mr. X, pero con toques muy sensuales y que si nos atrapaban, sufriríamos la muerte más dolorosa tipo Snoo Snoo. Silencio. ¿Querer morir como últimos hombres que visitar Amazonia? ¿De qué murieron? Pelvis aplastadas. Lo cierto es que al final, Capcom nos decepcionaría de la peor forma posible. En el juego, las hijas Dimitrescu solo desechaban a través de una pequeña parte del castillo, sin siquiera sorprendernos con que su madre y sus hijas nos desecharían sin parar, sino porque cuando finalmente llega el momento de enfrentarlas, escapar de ellas, e inclusive tener la forma de luchar y acabar con ellas, ni siquiera el juego nos permite matarlas. Solo podremos huir de ellas y las podremos matar durante algunas cinemáticas, en lugar de permitirnos eliminarlas a toda costa. Lamentablemente, este ciclo se repite con las otras dos hermanas de la misma manera, mostrándonos de esta manera que estas enemigas ni siquiera nos podrían hacer lo que siempre hemos deseado. Ay, Lady Dimitrescu, tú puedes hacer lo que quieras conmigo. Chúpame, chúpame todo. Señor, no se bajen los pantalones, está en un lugar público. ¡Pum! Resident Evil 2 y el remake siempre estarán considerados por la comunidad como el mejor juego de toda la saga. Sin embargo, existen elementos que nos ponen en duda sobre dicho reconocimiento, y uno de los elementos es uno de sus jefes. Después de escapar de la comisaría llena de zombies, puzzles y Mr. X, que no te dejará escapar, lograremos llegar a las alcantarillas, en donde nos toparemos con la pelea más fácil de todos los jefes de toda la saga. Un cocodrilo gigante, el cual emergerá del agua y comenzará a avanzar hacia ti, impidiéndote el progreso o avanzar hacia adelante, a lo que intentará morderte con sus mandíbulas extremas, y nos quiere dar una sensación de enemigo peligroso. Lo cierto es que no hay ninguna amenaza real en este punto, solo tendremos que retroceder y alejarnos rápidamente de él. Cuando lleguemos a un punto en donde nos topemos con un tanque de gasolina que caerá de la pared, y que rápidamente este enemigo morderá con sus mandíbulas, Si algo nos ha enseñado a las películas de tiburón, es que mandíbulas extremas, más bote de combustible, más una bala, es sinónimo de... Y de un solo disparo, explotará. Y ya, eso es todo. El gigante de Resident Evil 4 fue una de las peleas más emblemáticas de toda la saga. Esta sería la primera vez que nos enfrentaríamos a una criatura gigante como enemigo, el cual tiene patrones y forma de ataque muy únicas y letales que nos presentaba una gran dificultad al momento de enfrentarlo. Tras el gran éxito de Resident Evil 4 y sus enemigos, Capcom decidiría repetir la fórmula para su próxima entrega, implementar una copia y pega de las mecánicas enemigos de este juego en su quinta entrega, por lo que fue una gran sorpresa que nos enfrentemos a un enemigo similar al gigante, pero conocido como Detsu. Pero en lugar de enfrentarlo en un entorno de arena, en la ciudad o en un túnel con zona muy limitada entre otras, simplemente tendremos que pelear con él encima de un vehículo con una mini torreta, la cual la única acción que tendremos que hacer es dispararle a lo loco hasta debilitarlo, evitando a toda costa sus ataques, golpes, como si fuera un shooter arcade. A ver Capcom, una cosa es copiar el diseño de un jefe tan emblemático como el gigante e implementar la secuela, pero llegar al punto de arruinar lo verdaderamente bueno de este enemigo como lo que es el combate libre y solo tener que eliminarlo con una jefe. Si bien esta pelea no es tan decepcionante y tiene sus toques de dificultad si lo jugamos en dificultad profesional, al final no termina por arreglar y convencernos de que este es una gran pelea contra un jefe. La séptima entrega de Resident Evil 7 hizo demasiadas cosas bien por la saga. Como devolverle su tan característico terror y supervivencia que sus entregas pasadas terminaron por quitarlo para pasar a la acción a lo rápido y furioso. Sin duda que el gran mérito de esta entrega son sus peleas contra los jefes, que son verdaderamente un deleite del terror y combate. Lamentablemente, Capcom no supo mantener este margen de hype cada vez que enfrentamos a un enemigo mucho más épico que otro, por que comenzamos con un enemigo genial como Jack Baker y avanzamos a más épico como Margaret, el hijo de Jigsaw, entre otros, para que al final, con el jefe final, nos podía llegar algo tan feo que nos arruinó las perspectivas de todos los jefes de este juego. Muchos esperábamos una pelea emocionante y asombrosa, sin embargo, cuando llegamos con Evelyn y nos topamos con esta escena de lucha, querremos arremeter contra la televisión en más de una ocasión. Incluso para agregar la cerecita sobre el pastel de la lógica más estúpida y extraña de este juego, al final, cuando Evelyn se transforma en un mastodonte de casi 10 metros de altura, tan gigantesco que necesitaremos armas nucleares para poder derrotarla, simplemente rompen la lógica porque el personaje principal tendrá que eliminarla con una simple pistola para poder derrotarla fácilmente. Esta porquería se va a romper. Sin duda que este sería el momento con la lógica más estúpida de toda la saga, superando el hecho de que Jake derrotó una Bo con los simples puños. De todos los jefes de Resident Evil 3, uno de los que es considerado el más aleatorio y extraño de este juego es The Gravedinger, o por su traducción, El Sepulturero, un gusano gigante prehistórico que nos encontraremos en el subsuelo de Raccoon City en Resident Evil 3. Este enemigo es la única excepcional regla en la que pelearemos contra un jefe muy diferente a Nemesis, ya que, además de este jefe que pelearemos con múltiples transformaciones de él, en este caso, con este gusano, solo pelearemos una vez en todo el juego, pero a la vez, siento que esta pelea fue muy innecesaria. Si bien la pelea no es relativamente mala, ya que en anteriores entregas de la saga hemos peleado con criaturas similares a gusanos y serpientes gigantes, que nos hicieron la vida imposible. Lo que hace que este enfrentamiento sea decepcionante, es que al final es opacado y menospreciado por todas las transformaciones de Nemesis, y que si recordamos desde el vamos, durante todo el juego nos toparemos con muchos los encuentros y enfrentamientos contra Nemesis, los cuales nos causarán jumpscares, sustos y peleas en donde rezaremos porque no nos mate, llegando al punto de solo centrarse en este enemigo y prácticamente olvidándonos de este gusano gigante. Cuando lleguemos a esta batalla, en lugar de pensar de que es un jefe gigante, solo pensaremos de que es un enemigo del montón y que tendremos que eliminarlo. Sin duda que Capcom no supo implementar muy bien el concepto de un jefe, al implementar otro jefe que abarcaría todo el juego en este título. Si vieron mi video anterior de Resident Evil 6, habrán visto que muchos de los momentos más ridículos de toda la saga provienen de esta entrega. Y no le digo eso a cualquiera. ¡Sí, lo hace! Y para muestra de esto, lo haremos con una de las mayores decepciones que Capcom nos dio en décadas. El Lustanak. Y es que para la preparación de Resident Evil 6, Capcom decidiría darle más hype a este juego, publicitando que este enemigo sería el sucesor espiritual y evolutivo de Nemesis. Por lo que cuando un fan de Resident Evil escucha cualquier cosa referente a Nemesis, solo reaccionan de la siguiente manera. ¡Me corro! Esta bow, la cual aparecería en la campaña de Jake y Sherry, tendría capacidad de inteligencia superiores a Nemesis, habilidades y una fuerza sobrehumana, múltiples armas al tener un brazo mecanizado para atrapar a Jake, y lo más característico de Nemesis, ser un maldito acosador. Pero en lugar de terminar de emocionarnos con este enemigo, terminaría decepcionándonos gradualmente. Y es que sus peleas suelen ser muy prolongadas y demasiado tediosas, llegando al punto de que preferimos saltarnos de estas peleas que continúan en el combate. Además, arruinaron por completo su ambiente terrorífico, en zonas donde deberemos escondernos de él. Simplemente fracasa en este aspecto. Y en la batalla final, una pelea en donde, en lugar de ser con armas y armamento muy pesado, Jake tendrá que pelear contra Lustanak a puño limpio, en donde con unos simples golpes, terminaremos tumbando a este enemigo hacia la lava ardiente. Lo cual mataría lo poco de su barbar horror que Resident Evil tenía en esta parte del juego. ¿Ven esta cosita de aquí? Sí, 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 esta de ahí. Pues aunque no lo creas, es uno de los jefes más decepcionantes de toda la saga Resident Evil. Y es que nos encontramos ante no solo una de las criaturas exclusivas de Resident Evil Código Verónica, sino de las que terminaron por decepcionar a los fanáticos de este juego. Conocido como el Albinoide. Esta criatura relativamente pequeña, se presenta durante la mitad de la campaña de Claire Relfield. Y que de hecho, esta criatura se escapa de sus hermanos, y se libera del laboratorio, y se escapa por los túneles de ventilación. Dejando atrás a varios de sus hermanos y hermanas, para atacar a Claire con molestas descargas eléctricas. Más adelante en el juego, te proporciona una serie de archivos útiles, es que al leerlos, te advierte que esta criatura tiene la costumbre de crecer muy rápidamente solo en cuestión de horas. Afortunadamente, ya no tendremos ninguna interacción con él, ya que nos iremos de la isla Rockford a la Antártida. Sin embargo, cuando jugamos la campaña de Chris, adivinen qué. Este enemigo ha evolucionado. Esta criatura se interpondrá entre tú, y un escudo clave que tendremos que desactivar para avanzar en el juego. En donde pelearemos una piscina de agua, en donde este enemigo, electrificará todo el lugar, sin una batalla muy tediosa, y muy frustrante de enfrentar. Pero lo que más decepcionó a los jugadores de esta franquicia, es que todo este tiempo, podríamos haber evitado este enfrentamiento. Y es que, no es obligatorio eliminar a este enemigo para acceder al escudo. Podríamos simplemente evitarlo, desactivar estos escudos, y salir del cuarto sin ninguna dificultad. ¡Qué idiota diseñó esta cosa! Simplemente, decepción total. Sin duda, el jefe más decepcionante de toda la saga Resident Evil. ¡Gracias!